Si es que te marchas No me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Y hacer tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Que estoy agradecido por tus noches de placer Quererte jamás al estilo de nosotros Dueto hermano Zandara Ayúdenos a compartir Ayúdenos a dejar su like y su comentario Que con eso nos ayudan mucho Gracias Con la ayuda de Dios y con ustedes Los vamos a lograr Si ustedes ayudan dejando su like y su comentario Y compartiendo Eso nos motiva a seguir adelante Y seguir cantando para todos ustedes Ya que no es fácil Estar luchando cada día Y pues Esperamos su apoyo Su like y su comentario y compartiendo Abrazo Abrazo Saludos a la distancia para todos los países que nos ven Un fuerte abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video